... Rocinante, tenemos que hablar. No me toques los cojones, que eso suena a... te voy a joder. Tu voz tiene un extraño parecido a Torrente, ¿no? Coño, pues claro. Somos familia, lejana, pero familia. Tantos años llamándote Rocinante, resulta que te quedas mejor Torrenante. Eh, menos cachondeo y ve al grano. ¿Qué pollas pasa aquí? Ay, Rocinante, sabes que eres uno de mis mejores amigos. Pero ha llegado el momento de... de acercarnos. Eh, a ver, sin mariconar. ¿Qué quieres? ¿Dame el por culo? Ey, tío, no te enfades, pero vamos a seguir caminos separados. Joder, qué cabrón. Te he dado mejores kilómetros de mi vida. No podemos arreglar esto haciendo unas pajillas. Pero que sepas que siempre tendrás un lugar preferente en mis recuerdos y corazón. No me jodas. Te has vuelto baricón. Te vas con una... una BMW de esa guarrilla. Una KTM. Una putilla de Yamaha. No, amigo. Sigo fiel a mis principios. Pero de momento... top secret. Vaya mierda, amigo, ¿qué eres? Eh... ya verás, como todo irá bien. Lo mejor... va a seguir... irnos a tomar un whisky de despedida, cacho cabrón. Si tú quieres. Ay, mate, tronco. Que no es pa' tanto. Igual me compra alguna señorita, eh. Joder, tronco. Es que no tienes remedio. Ni tú, pedazo de golfo. Hemos pasado mil y una aventuras juntos, eh. Y eso no olvidaré nunca. Hasta siempre, señor Rocinante. Ni tú, pedazo de golfo. 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 Gracias.